buenas tardes voy a tratar de explicar cómo hacen el beatbox en la tuba la tuba en un trombón en la trompeta poquito más difícil en la tuba o trombones más grave el sonido que se genera y el otro que vamos la segunda el segundo sonido que vamos a generar se va a hacer con la garganta y ahora más la cosa es hacerlo los dos al mismo tiempo con la garganta es simplemente hacer el sonido como cuando está calentando la voz y con el instrumento pues depende de cómo pongan su embocadura entonces ahora voy a comenzar a hacer el sonido como si fuera el del instrumento voy a meter el de la voz y voy a suspender el que hago con el instrumento y ya nada más voy a terminar con la voz ya escogen el sonido que quieren hacer con la trompeta y el sonido que quieran hacer con la garganta para que se oigan dos cuerdas que queden acorde con el tono en el que estén tocando en ese momento y otra vez ojalá les funcione salúdates ojalá les funcione salúdates ojalá les funcione salúdates ojalá les funcione salúdates Gracias por ver el video.